Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Es un honor para nosotros poder llevarles la información más relevante y actualizada de todo el mundo, desde los sucesos más importantes hasta las últimas tendencias y avances en diferentes ámbitos. Sin más preámbulos, los invitamos a acompañarnos en este recorrido por la actualidad y a mantenerse informados con nosotros. Dios los bendiga. En una sorprendente noticia, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado la cancelación de la búsqueda de objetos no identificados que derribó, hace varios meses. Esta decisión ha sido recibida con consternación por parte de la comunidad científica y de ufología, quienes habían estado siguiendo de cerca la investigación. Según fuentes cercanas a la agencia encargada de la investigación, la decisión de cancelar la búsqueda se debe a la falta de avances significativos en la identificación de los objetos. A pesar de los esfuerzos realizados por los expertos en el campo, los datos y las pruebas recopiladas no han sido suficientes para determinar con precisión la naturaleza de los objetos. Amigos, esta cancelación ha provocado un fuerte debate en la opinión pública, con algunas voces que critican la falta de transparencia del gobierno y de las agencias involucradas en la investigación. Otros, por su parte, defienden la decisión argumentando que es mejor enfocar los recursos en otros temas más urgentes y que la búsqueda de objetos no identificados no es una prioridad. Lo que está claro es que esta noticia no pondrá fin al interés y la fascinación que despiertan los objetos no identificados en la sociedad. Muchos seguirán preguntándose sobre la naturaleza de estos objetos y sobre la posibilidad de que se trate de vida extraterrestre. Lo que queda por ver es si en el futuro habrá nuevas iniciativas para continuar la investigación o si esta cancelación marcará el final de un capítulo en la historia de la ufología. Ahora, desde que el globo espía chino fue derribado por Estados Unidos sobre América del Norte el pasado 4 de febrero, la atención mundial se ha centrado en una nave flotante que ha causado una gran intriga. Sin embargo, esta semana el presidente Biden ha revelado que los tres objetos que han sido derribados desde entonces, probablemente eran globos de investigación en lugar de embarcaciones espías. A pesar de que Estados Unidos ha tratado de recuperar los objetos utilizando menos recursos en comparación con la situación del globo espía chino, pero han encontrado dificultades debido al duro terreno y las condiciones climáticas. Las autoridades estadounidenses han estado buscando en áreas remotas de Alaska y el lago Hurón, pero las condiciones han dificultado la localización de los objetos. A pesar de la búsqueda en el lago Hurón, las operaciones de búsqueda se cancelaron el viernes después de que los barcos no encontraran nada después de buscar tanto por encima como por debajo de la superficie. Por otro lado, la búsqueda del tercer objeto sobre el Yukon aún continúa en Canadá, según fuentes oficiales. En definitiva, la nave flotante sobre América del Norte sigue siendo un misterio, pero las autoridades parecen haber descartado la idea de que sean embarcaciones espías. ¿Y tú dime qué opinas? Les agradecemos por confiar en nosotros como su fuente de información diaria. Dios los bendiga siempre.